¡Ahhh! ¡Necesito dinero! ¡Déjenme pasar! ¡Ahhh! ¡Necesito dinero! ¡Necesito dinero! ¡Para ver si te compro lo que te queda de corazón! Sé que me has olvidado, que estoy abandonado, y que tú eres la causa que yo andé ahora en la perdición. ¡Ahhh! ¡Qué triste soy, verdad! Mi desgracia es quererte, y mi miedo perderte. Pues te llevo en el alma, no más tu nombre se pronuncia. No me des al olvido, por favor te lo pido, pues el daño que me hagas con sangre de otro podría cobrar. ¿O a quién di mis amores y mi vida? Si me dejas y me olvidas, pobre de mí. Yo que te di mi cariño por entero, si me cambias por dinero, pobre de mí. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!